Felicidad Felicidad porque hacer esto es muy bacano y más música con lo que uno se puede expresar y decir sentimientos pero también algo asustado porque es la primera vez que voy a hacer algo tan grande Fuera de cantar, acompañarlos en una parte de batería Excelente, yo me lo imagino como va a estar mañana No, muy buena Muy buena porque cada uno puso un pedacito y aportó un pedazo para ellos El haberte hablar con la verdad, tratar de que seamos sinceros Un mañana para mí y para todos creo que va a ser un día muy feliz Yo soy una famosa artist que salió en acto y dice Me puse a llorar y todo el almacenamiento ahí A ver si puedo colocar en una foto esas, pues yo no lo sé Una foto en donde yo no me veía, me veía a verla en la cabeza con la gorra aporada pequeñita Estaba muy linda en esta foto y que la foto estaba muy linda A ver, yo mañana por la mañana vendo jabones porque me tengo que ir a vender jabones Eh, me llevaba todo el día y ya al evento de cantar en la plaza de Bolívar de Escalá Y también, ojalá que haya mucha gente a ver todas las canciones que hicimos nosotros Bueno, ahora vamos a disfrutar de un concierto que fue llamado Entre Mundos Y aquí con mi amiga Gabriela y con Viviana, vamos a disfrutar de una buena tarde Ojalá que la paséis muy bien esta tarde, muchas gracias por haber venido A la musique... Bueno... Toca el rol... Gabriela Bueno... Buenas tardes chicos, jóvenes, adultos Todos cesaken todos los reunidos acá y определino que el día de hoy Eh, lo que va a pasar hoy es muy especial porque en la ciudad de Armenia los niños ciegos están haciendo fotos, los niños sordos están haciendo música, los niños con discapacidad cognitiva están enseñándonos a amar y a hacer los sueños en realidad. En las actividades que estuvimos trabajando con ellos, ellos escribían historias y de cada una de las historias comenzamos a sacar fragmentos, a sacar fragmentos, a sacar fragmentos y esto que van a escuchar salió de todo lo que cada una de ellas escribió. Quiero darles un aplauso porque son niños que la han puesto toda, 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 han puesto toda para esto y se merecen algo muy bonito y algo muy especial. Esto de hoy es para ellos y solo para ellos. Muchas gracias a todos los asistentes. La canción se titula El Mundo Hacer Crecer. El amor nos une a la realidad Despejando el camino a la verdad Quiero sentir en todos la sinceridad Siempre que me hable me hable me hable con la verdad Damos sintiendo el universo Que la bondad nos inspire en cada verso La anonía es la estructura en mi mente Y en cada canción Con el sonido en mi vida Puedo ser el resultado de mi creación Se vibran en mis oídos Emociones son al cuadro de sentir sentidos Yo quiero hacer música con el corazón Y si es posible convertir una historia en canción El sol salió al amanecer Al agua debemos de nacer Al agua debemos de nacer Nuestro será el mundo hacer crecer Nuestro será el mundo hacer crecer Nuestro será el mundo hacer crecer ¡Chau! suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!